Juventus puso fin a 2020 con derrota de 3-0 ante Fiorentina, en la fecha 14 de la Liga de Italia, se alejó de los punteros y su estrella, Cristiano Ronaldo, hizo un duro análisis a su equipo. Con una pobre actuación y un resultado lejos de lo aceptable, cerramos nuestro calendario de partidos en 2020, un año especial en distintas maneras, escribió el portugués en Instagram. Estadios vacíos, protocolos de COVID, partidos aplazados, paros prolongados, pero no es pretexto para nada, señaló. Juventus está con vida en la Champions League y a 7 puntos del líder Milan en la Serie A. Son resultados aceptables, pero no para un equipo grande y un futbolista ambicioso. CR7 puntualizó que deben dar más, no podemos aceptar más que la excelencia. Espero que esta corta pausa nos haga volver más fuertes y unidos, porque falta mucho y creemos que vamos a terminar otra vez festejando con los fans, concluyó Cristiano. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.